¿Con quién estabas hablando, Botch? No te quiero en mis asuntos. Por favor, Botch, sé cordial. Si una persona entra en contacto con mi sangre, esta los cambia. Mi hermano. Y si entra en la mente, es el fin. Adiós, señor Bordón. Ivy está perdida. Debe andar por ahí. Esta vez cayó y vi cómo el agua se la llevaba. Tal vez sobrevivió. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ivy. Barnes me dijo que te pusiera en observación por intento de suicidio. Me dijo lo que pasó. ¿Qué le costó la elección? Dame una razón para que Botch no te asesine en donde estás. Esa es la razón. Oswald Hoddle, Botch, ha ganado la alcaldía. Tengo fe en ti, Oswald. Nunca creíste que ganaría la elección por mí mismo. No mereces estar conmigo. Jarvis, déjala ir ya. ¡No! ¡Nunca iré contigo! ¡La asesinaron! Me gustaría presentarles a mi secretario general, el señor Edward Nygma.